¡No! ¡No ha pitufado una vil trampa! ¡Podría llevar a Gargamel derechito a la aldea! Don Tim está en la plaza central, que está totalmente invadida por la contaminación. ¿Eh? ¿Cómo? Por todos los pitufos, ¡qué nombre más apropiado! Aún no he recuperado el aliento y ya tengo que pitufar de héroe una vez más. Hola, ¿va todo bien? ¡Opa! A ver. Bueno, se ha guardado ahí. A ver. ¿Cómo yo co...? Vale, despeja el camino. Y deja el camino que llega a la aldea. Con esto, ¿dónde voy? ¡Ay! Siempre se me olvida. Así no he llegado, desde luego. ¡Vale! ¿Entonces? ¡Vente! 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 ¿Qué pone ahí? La plaza. Bueno, por lo menos esta ya se ha quitado. Vale. A ver. ¿Esta? Por arriba. Vale. Otra vez a saltar. ¡Opa! ¡Opa! ¿Arriba? ¡Uff! Tengo que ir a salvar al tonto de Tontín. Deberían haberme aplaudido cuando traje el agua magnífica. Pero no. Solo podían pensar en Tontín. A ver, esto era... Vale. Vamos a la plaza. Vamos a la plaza. Vale. Ya está atrapado. Me he fijado. Si he visto una cosa esa. Libera a Tontín. Claro. Última vida. Libera a Tontín. Hay tres. Tontín. Soy yo, filósofo. Un susto me da. Que le puedo salvarte. Acabarme todos. Acabarme todos a la bebega. Que no me puedo ir de ahí. No me nada ¡Uy! ¡Saltan! Es que No me han caído el lado Me vienen más Pero es que si no limpio esto Vamos a seguir saliendo A ver, de lejos ¿Yo me estoy parando? Ya está Venga, si ahora puedo escapar así volando Acá Pero ¿Cómo destruyo eso? ¿A quién le falta? ¿Cómo destruyo este? Dándole a la planta, ¿no? ¿Dónde está la mierda esa que salta? Que salta de línea recta Hay otro que no sé dónde está Me han enseñado Ven en la hierba mala A la hierba mala Tengo que saltar por aquí arriba, ¿no? A ver, dejarme en paz No, 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 no Aquí, aquí, aquí Ah, pues he caído No, pero encima de la seta ¡Champi! Ah, está ahí arriba A ver Qué idiota ¿Desde arriba ¿Desde arriba puedo saltar? ¿A menos? Claro ¿O no? Ah, vale ¿Qué pasa? Por si lo habéis olvidado, acabo de volver de un largo viaje, ¿vale? Y además me las he pitufado para recuperar el primer ingrediente, el agua magnífica, por si a alguien le interesa. Enhorabuena, filósofo. Gracias a tu valor ya solo nos quedan dos ingredientes por encontrar. Ha sido coser y pitufar. Gracias a mi intelecto superior puedo encargarme de cualquier... ¿Te habías ido de viaje, filósofo? Me pitufa de los nervios. Me voy a descansar, que me lo he ganado. El filósofo ayudó a Tontín a escapar. Y el torpe pitufo se pudo disculpar. Tengo malas noticias, dijo papá pitufo. Han desaparecido tal pitufo y cual pitufo. Para salvar a sus amigos sin más tardar, deben crear la cura y así triunfar. Hallar cristales rosas puede ser un quebradero, pues se encuentran todos en el castillo caldero. El castillo es una escuela culinaria de postín, donde los cocineros aprenden recetas sin fin. Solo hay un pitufo que conozca el lugar entero. La hora de lucir se ha llegado. Pitufo cocinero. Pues yo una vez fui a comer al castillo caldero y a ver, no me malinterpretéis. Estaba bueno, pero no tan bueno. En fin, sigamos. Es un placer ir al castillo caldero. Ya se me está haciendo la boca agua. Habla con manitas. Manitas. Oh, me muero de ganas de verlo. Pero me habías dicho algo de una sorpresa, ¿no? Ja, ja, ja. Sí. He mejorado el pitufo fumigador para que te sirva de ayuda en el castillo caldero. Construye... Interesionado. Ah, vale. El pitufo spring. Puedes volar durante el triple de tiempo. ¡Ostras! Mejora el control del pitufo planeador. Aumenta enormemente la potencia del pitufo... Manda a esos bichos a fe de espalagos. Ah, tengo aquí... Ah, vida. Aumenta el número máximo de puntos de vida. Sí, porque estos no tengo. Este tiene coste cero. El pitufo spring. El pitufo spring. Dos me faltan. Tengo ocho. Ok. No, espera. No, 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 no. Tengo dos mil trescientas cincuenta y nueve. Ahí va... No, pero no. Este no era con... Poción. Dos y cincuenta y nueve. Además, no puedo hacer nada. Dos pociones y doscientas cincuenta. Bueno, eso ya lo tenemos. Ahora ya puedes usar el sprint. Así te moverás mucho más rápido. ¡Oh, de lujo! Ahora podré retar a Fortachón a una carrera. Con el sprint incluso podrás romper cosas. Hay unas cuantas plantas al lado de mi taller. Una de ellas acaba de asomar la cabecita. Intenta pitufarla con el sprint. Al golpearla, harás que salgan las demás. Pero tienes que darte prisa o volverán a meterse bajo tierra. Después, ve a ver a papá pitufo. Bueno, está la planta esa. Papá pitufo. Ah, este es el color de los... Cuatro sprites diferentes. Hay que... Ah. Vale. Mejoras. Ah, ya tenemos la vida ahí puesta. Te lo ponen automáticamente. ¿No? Tic, tic, tic. Te pruebo la nueva mejora. A ver. ¿Dónde está? ¡Apito, salto! ¿Ah? Antes de que el tiempo se agote, vale. Pero no sé dónde estaba la otra. ¡Oh, un regalo! Ahora que ya he practicado, puedo ir a ver a papá pitufo. Vale. Por el otro lado. ¡Papá pitufo! El dormilón. ¿Dónde está papá pitufo? ¿Dónde está papá pitufo? ¿Pero consume... El fumigador? ¿Ah? ¿Qué haces? Sí. ¿Seguro que podrás pitufar los cristales rosas del castillo caldero? Tan seguro como de que la tortilla se hace con huevos, papá pitufo. Hay un cargamento de cristales en el castillo. ¿Cómo es que conoces tan bien ese lugar? Es muy largo de contar. Tengo que irme. El tiempo apremia. ¿Puedes contar conmigo para dar con el segundo ingrediente los cristales rosas? Hmm... Ya hablaremos tú y yo cuando vuelvas. Pero si te he probado en la mejora de manitas, ¿no? Vea el tablón de anuncios. Hay que saltar desde arriba. Desde... Ahí. Ahí. Aquí... Ahí hay un puente. Ahí hay un puente. Perfecto. ¡Yupi! Dale ya. No es lo suficientemente alto. ¿Por qué no? ¿Dónde está pitufina otra vez? ¡A la pitufina! Ah, sí. Me estoy dando vueltas a la tonta. Vamos a correr. Ah, pero por aquí no puedo. Al otro lado. A ver. 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 Mira, ¿por qué no sé girar? Hola, que bestia. Vale, ya está, ¿no? Ya estaría eso. Comprueba la mejora y luego voy a hablar con Papapitufo. Voy a dejar castigo caldero. Ya he probado la mejora de... A ver. Dos pociones. Ya está. ¡Ay! ¡Mierda! Ahí ha estado. No sé por dónde ir. Al castillo. Había un mapa, ¿no? A ver. Bosque. El bosque. Claro, el campamento es... No, campamento es al bajo través. No, claro. Camino al claro. La presa, nada. Intenta salir por el camino principal, a ver si atino. No, por aquí no es. Tampoco. He venido por aquí. Hola. A ver. A ver, ahora. Pero es que no... Siguiendo el río. La plaza, los campos, los campos, los campos, la plaza. Hasta afuera de la aldea. Vamos allá. No! A ver. No! 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 ¡Gracias!